... ... ...va a dar comienzo el acto de despedida de bandera... ...de los caballeros y damas alféreces cadetes y alféreces alumnos... ...de la 65ª promoción de la escala de oficiales de la Guardia Civil. Hace su entrada, en el patio de armas de esta Academia... ...la excelentísima señora Secretaria de Estado de Seguridad... ...doña Ana María Botella Gómez. Se va a proceder al relevo de abanderado. El coronel director de la Academia de Oficiales... ...imparte la última lección del curso. 162 alumnos, futuros oficiales de la Guardia Civil... ...con alegría, orgullo y satisfacción del deber cumplido... ...os despedís hoy de la Academia de Oficiales y de su bandera. Habéis finalizado unos planes de estudio muy exigentes... ...impartidos por esta Academia, por el Centro Universitario... ...y por la Universidad Carlos III. Alocución de la excelentísima señora Secretaria de Estado de Seguridad. La despedida de la bandera que se celebra hoy... ...también tiene un significado especial... ...porque se produce en el año en el que estamos conmemorando... ...el 175 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. 175 años de historia... ...en los que los guardias civiles que os precedieron... ...han dejado un gran legado de compromiso... ...con la ciudadanía que es vuestra razón de ser. Homenaje a los guardias civiles de todos los tiempos... ...que un día lucharon con valor... ...sirvieron con lealtad y murieron con... ...con la ciudadanía que se hiciera... ...gienes, hierra, es un plan de renitar... ...undаете siempre, ¡no ha explicado su planeación! Y de mis echa, sobre todo esto, ¡aplausos! Todos hemosvertido a la Biom objetivo! ¡Oimerstra! ¡isedas dos muertos! Oerr, meeeeja! ¡Gracias! ¡Gracias!